A esta hora de noticia, la respuesta del ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo a la investigación de la Procuraduría por falta de medicamentos. Esto dijo desde Tumaco. ¿Qué es lo que está sucediendo? En un caso, por ejemplo, que se ha presentado en anticonceptivos, la gente se ha acostumbrado a una casa matriz de un laboratorio. Pero resulta que de ese mismo medicamento, genéricamente, hay varios. Entonces aquí se habla de desabastecimiento, pero lo que podemos estar seguros es que tenemos suficientes medicamentos para poder atender las necesidades más importantes del país.